Hoy en ¿Cómo que de qué? Charlamos con el productor y director creador de la saga de las leyendas, Ricardo Arnaiz, el papá de Leo San Juan. También, también. Hablamos de la serie animada Cortar por la línea de puntos y reseñamos la antología de historieta Menumentos Mexa Físicos. Esto se pone cada vez mejor. ¡Córrela Benito! Bienvenidos sean todos ustedes a este, su podcast de animación, cine, videojuegos, series, cómics y entretenimiento friki favorito. Yo soy su amigo Ino, saludándolos y arrancando con este episodio del podcast. Luego de una semana de no haber podido subir episodio y es que tuvimos algunas dificultades técnicas. Si nos siguen en Instagram se habrán dado cuenta, ahí lo anuncié. Se me fundió un foco y mi capturadora de imagen también estuvo dando lata. De hecho, podrán notarlo en las reseñas de este episodio, que se ven un poquito más oscuras y me veo medio macabro. Entonces tuvimos esos problemas, pero ya lo pudimos resolver y aquí estamos. ¡Listos para presentarles un gran programa de nueva cuenta! ¿Verdad Benito? ¡Que no me llamo Benito! Continuando con los libros que me leí en Semana Santa, les traigo una gran propuesta de uno de mis autores consentidos. Este me lo recomendé a mí mismo porque en cuanto vi que Sergio lo estaba anunciando, luego dije, lo quiero. Al libro, no a Sergio. No homo. Tiene pura cosa que me gusta. Al libro, no a Sergio. Leyendas, relatos, fantasmas, demonios, monstruos y más en formato de cómic. Dibujado por el increíble Sergio Neri. No homo. ¿O sí? Los dejo con mi reseña de Menumentos Mexafísicos. Menumentos Mexafísicos Esta antología de historieta compila leyendas, mitos y relatos de toda la República Mexicana, desde Baja California hasta Quintana Roo. Extrañezas, leyendas, lugares malditos, historias de crimen, fantasmas, demonios, monstruos y simplezas. Ningún tópico fantástico escapa a esta recopilación gráfica de 100 micro relatos ilustrados del abundante y surrealista territorio mexicano. Leyendas como la Blancanieves maldita, las momias de Guanajuato, Juan del Monte, la Casa de los Enanos, la Pascualita, el Callejón del Diablo, el Vampiro Tapatío, la Cucha con Zapatillas, las Siete Cabecitas, los Muertos de Pomuch, la Isla de las Muñecas o los Crímenes de Don Juan Manuel. Entre tantas y tantas otras son las que nos cuenta este librazo. Para toda Latinoamérica y España saben que México es un país tan surreal que el mismo Dalí, Salvador Dalí, dijo que no volvería porque no soportaba estar en un país más surreal que sus propias pinturas. Palabras del pintor. Y quién mejor que el mismo Sergio Neri para contarnos todos estos relatos a manera de cómic. Para quienes no lo conozcan, Sergio es un ilustrador chilango avecinado en Yucatán con muchos años de experiencia no solo ilustrando, también haciendo historieta y hasta animación. Su proyecto más reconocido es la serie de cómic La Tuya en Vinagre. En lo personal, admiro mucho su trabajo, pero más que admirar su trabajo, le tengo muchísimo cariño al su erretudotote de Sergio. Bueno, pues Sergio participó en la convocatoria por el apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, el FONCA, a través del Sistema Nacional de Creadores de Arte 2018 y Menumentos Mexa Físicos, fue seleccionado para publicarse. Y qué bueno, la verdad, desde que Sergio comenzó a subir algunas páginas a Facebook de lo que estaba trabajando y convocando amigos y colegas a ayudarle con algunas leyendas, quedé muy emocionado, tanto que hasta colaboró con una. Más allá de lo que podemos ver en sus tiras cómicas, la narrativa de Sergio ha madurado mucho con el tiempo. Las páginas de este libro lo atestiguan, porque sí, su estilo cartoon, influenciado fuertemente por las caricaturas y dibujos animados modernos de mediados del siglo XX, está cada vez mejor asentado. Y la técnica que tiene para trazar y establecer tonos de color, o grises en este caso, se nota bastante pulida. Sí, pero su narrativa se percibe bastante trabajada y pensada para contener esas 100 historias. Me gustó mucho el ritmo que maneja en casi todos los relatos. Podemos aterrizar en viñetas muy bien logradas y quedarnos ahí por el tiempo necesario para disfrutar bien la página. Digo, hay páginas que hubiera preferido no estuviesen tan contenidas en lo personal, pero entiendo por qué lo hizo. Vamos, son 100 relatos. Tiene páginas muy bonitas, la verdad, con personajes muy singulares. La Ciguatatayota de Guerrero es la leyenda que más me gustó como quedó. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Pero les voy a leer el Hotel California para que se den un quemón nada más. No son pocos los entusiastas del rock que llegan a hospedarse al mítico Hotel California en todos los santos, aún con todo el empeño que ha puesto el grupo de Eagles por desligarlo de su famosa canción. Sin embargo, el Hotel California tiene sus propias historias que contar, siendo la más conocida la de la mujer de las bebidas, la leyenda de una atractiva mujer de la que se cuentan algunas cosas, como que seduce a hombres que se hospedan solos para llevarlos a su cuarto. Pero sobre todo dicen que esa mujer es el diablo. Cuentan que no importa cuánto lo intenten, huésped que se atreve a entrar a ese cuarto se pierde y no logra salir jamás del hotel, pues esa habitación del mítico Hotel California es una entrada al infierno. ¿Eh? ¿Qué tal? Y así por el estilo todas. ¿Sabían que es el segundo libro de Sergio en el que aparezco? ¿Ya conocían su trabajo? Los leo en los comentarios o en redes sociales, arroba como que de qué. 100 relatos en el libro, aunque tuvo que hacer labor de curaduría porque tuvo más y algunos se quedaron fuera, otros cambiaron y estaría buenísimo que viniera un tomo 2 de Menumentos en algún momento para meter estas historias que ya están hechas y las decenas de otras que faltaron por incluir. Merecería mucho la pena leerlas contadas con Sergio. Menumentos Mexafísicos es un librote que disfruté mucho leyendo. Se publicó el 15 de junio del 2022 y es un must read de cómo que de qué. Pueden encontrarlo en Facebook, Instagram, Webtoon y comprarlo en Amazon, que diga en Amazon. Ya me han recomendado varios juegos y novelas gráficas para hablar de ellos aquí en el programa. Estoy trabajando en eso, créanme. Muchas gracias a su majestad, a César, a Meli, Mariana, Monseni y Alma por sus recomendaciones. Si tú que me estás viendo o escuchando me quieres recomendar algo para leerlo, para jugarlo, para verlo, puedes hacerlo aquí en la caja de comentarios o también en las redes sociales del podcast, arroba, cómo que de qué, en Instagram, Twitter y TikTok. Ahora sí, Ricardo Arnaiz es un tipazo. Escritor, productor, director de proyectos de animación en su mayoría, pero ahora también documental y cine de acción viva, con actores y toda la cosa. Ese es reconocido en el medio por ser el papá de Leo y Nando San Juan, de Teodora, Villavicencio, de Don Andrés, de Las Calaveritas, de Alebrije, Xochitl y de todos esos personajes. Recientemente lo invité a platicar aquí en el podcast y tan amable como siempre, el caballero, dijo que sí, accedió. Y esto es lo que platicamos. Pues Ricardo Arnaiz, uno de los impulsores, de los principales impulsores de la animación en México y en Latinoamérica, hoy por hoy. Muchas gracias por aceptar la invitación. Es un gusto, Ino, qué gusto saludarte siempre. Hombre, gracias. Y bueno, muchos no lo saben, pero tú eres el papá de Leo San Juan y compañía. Bueno, no creo que muchos no lo sepan. Empiezas con todo este sueño, este viaje tan largo, bueno, entre comillas, ¿no? Largo. ¿Cómo surge la idea de formar Animex? Pues fíjate que era como una obsesión que tenía desde muy, muy chavito de hacer películas y series animadas mexicanas. Y no había, ¿no? O sea, de repente salía, por ejemplo, Los Burundis. Wow, hay un intento, ¿no? Desde luego también don Fernando, en paz descanse, pero pues Fernando Ruiz hizo Los Tres Reyes Magos y estuvo en Disney y siempre trataba de sacar nuevas películas. Este y había algo como que no nos dejaba y no nos dejaba. Y yo estaba como con la idea fija de que deberíamos de estar haciendo algo con tanta creatividad y tantas ganas, ¿no? Que había. Y era muy triste pensar que en México no había nada así. Y entonces, en el 99, yo empecé a hacer ahí algunas animaciones por mis propios medios y por mi propio entendimiento. No había YouTube en ese entonces, ni mucho menos tutoriales, ¿no? Con John Cricfalusi, con los mejores animadores del mundo por 15 dólares y los tienes ahí en línea. Este no había nada así. O sea, teníamos que rentar películas en beta y en VHS y ver si al final venía un documental de cómo se hace una película animada y todavía se utilizaban los libros de papel. Entonces, ibas y tenías que buscar libros importados carísimos de animación de Disney, ¿no? Somos tan viejos, sí. Y la verdad es que me obsesioné con esa idea de tenemos que lograr algo en México. Y en el 2000, pues hice Animex, una empresa con cinco personas en Puebla, cinco contándome a mí, que estábamos queriendo inventar cómo hacer animación. Entonces, realmente yo dirigía el estudio, pero no tenía idea de cómo animar, ni yo tenía estudios de animación. Y lo que hicimos fue básicamente dibujar y aprender de los errores y preguntar y buscar. Y así es como empezó el estudio. Uno de los primeros animadores, dos de los primeros animadores que tú conoces muy bien, son Miguel Espinosa y Axo Ortega. ¡Uy, Mike! Y estamos hablando de 2000, ¿no? Hace 23 años ya. Y la Axo, sí, sí, sí. Empezamos todos y empezamos juntos a aprender, a animar, a ver cómo era cuadro por cuadro y a ver cómo era esta sensación de movimiento, cómo lo podíamos lograr. Concretaron la idea de la Nahuala que vio la luz en cines en 2007. ¿Tú tenías cuántos? ¿Cómo 30 años, 32 cuando salió Nahuala? Más o menos, sí. Pero fíjate que la historia va más allá porque en el 2004 íbamos a sacar la primera película animada que desarrollamos con Bruno Vichir y Emanuel, que se llamaba Maya, la primera gran historia. Íbamos a hacer la primera película antes de Magos y Gigantes de Ánima, antes de la primera cartoon. Hicimos una conferencia de prensa, todo iba súper bien. Hicimos, yo creo que cerca de 8 o 10 minutos animados de una película animada. Un montón de gente que no tenemos idea de cómo hacer una película animada, ¿no? Y entonces el proyecto se vino para abajo por diferentes motivos. Y después, en el momento más oscuro, en el que me encontraba como más desilusionado de la industria y de que no iba a poder ser la primera película, nos ganó Anime Studios, nos ganó Huevo Cartoon, pero se me ocurrió hacer una película de miedo para niños. Y en ese momento más oscuro inventé a Leo San Juan y a Las Calaveritas de Azúcar, que por cierto, ahí anda moribunda. Y siempre presentes, siempre presentes en mi vida. Y de ahí, pues, se hizo, gracias a Anime Studios también, pues, una de las sagas más importantes del cine mexicano. Sí, pues, Mike. Mike y varios otros que estuvieron también animando allá, que me contaban cómo es que se habían ido a Puebla y las largas jornadas que tenían y cómo jugaban, ¿no? Para sacar este test. Y estaba bien padre. Me acuerdo que, hablando de 2006, que me contaban esto, y yo tenía mucha curiosidad por ver el resultado. Y a 26 años ya de la Nahuala, ¿qué se siente o qué sientes tú al ver la manera en que ha crecido la franquicia y los fans que hay? Bueno, no son 26 años de la Nahuala, son 16. 16, cierto. Sí, 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 sí. Sí, no, dije, ay, sí, 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 perdón. No, son demasiado. No soy, no soy contador, soy. Yo tengo un amigo que está bien, güey. Es de los peones de la animación en México, ¿no? De la animación en Estados Unidos. No, sí, fue, digo, hace 13 años, perdón, 16 años de la película de la Nahuala. Y es impresionante, no me había caído el 20 hasta hace relativamente poco, que se me acerca un señor de 25 años y me dijo que cuando era niño había visto la película de la leyenda de la Nahuala y ahora lo estaba compartiendo con su hijo y su hijo era su película favorita, que tenía 3 o 4 años. Entonces, wow, sí, sí me cayó el 20 muy duro de, bueno, cómo pasa el tiempo, pero lo más bonito es cómo la película, a pesar de sus errores y de sus faltas de experiencias claras que están ahí, sigue como tocando corazones y sigue gustando a los niños, a pesar de toda la tecnología que hay ahora y a pesar de los errores de aquella, sigue funcionando muy bien, ¿no? Y la verdad me siento, pues, muy orgulloso de haber sido parte de esa película. En México, México tiene algo con el terror, ¿no? Y con los muertos y los fantasmas y creo que diste en el clavo al hacerlo para niños porque, pues, ve ahora, ¿no? ¿Sabías que hay fans hasta en Japón de la franquicia? No, no sabía, pero qué padre. Este, la otra vez vi una portada de la leyenda de la Nahuala, no sé si en ruso o en algún idioma extraño que digo, wow, cómo habrán, este, doblado al ruso Xochitl, ¿no? Por ejemplo, es muy divertido ver la versión rusa. Sí, cuando te contaba fuera del aire que estuve en las dos temporadas de Netflix y justo vimos, bueno, dentro del fandom nos estuvimos ahí investigando y vimos fanarts, modelos 3D de Teodora y cosas ahí de la alebrije fanart y de Japón. Eso fue, sí, fue impresionante. Hasta ya llegó, o sea, eso, eso, bueno, no sé. Igual, alguna vez platicé con Ron Clemens, que es director de Aladdin y de La Serenita. Sí, sí, claro. Y este, y él, yo le pregunté, ¿qué se siente saber que he influenciado su trabajo a tanta gente, no? De manera, o referenciado de esa manera, no? A tanta gente y me dice, no, es que yo estoy encerrado trabajando y no tengo idea de hasta dónde llega, no? Y supongo que ya al nivel en el que estás, pues funciona de alguna manera similar, no? O sea, no tenías idea de cómo, del alcance que ha tenido. No, pero la verdad es que las satisfacciones, aunque sea en Tlaxcala, en Cholula, en Coyoacán, que se te acerque un niño y te diga, oye, tu película me hizo ser valiente, o un chavo más grande y me diga, cuando yo vi tu película, quise hacer una ofrenda del Día de Muertos para mi abuelito, ¿no? Que había fallecido. Híjole, esas cosas, más allá de, sabes, ir más allá de las fronteras y todo esto, la verdad es que el que hayas podido tocar de manera positiva la vida de alguien, ya te hace que te consideres, pues que hiciste algo bueno en tu vida, no? Entonces es algo muy lindo. Sin contar a Leo, ¿cuál es tu personaje favorito de las leyendas? Yo creo que es una gran pregunta. Nunca me habían hecho esa pregunta, ¿eh? Fíjate que yo creo que es Xochitl, Xochitl porque yo quería, desde la creación de esa película, quería ser un personaje femenino fuerte, ¿no? Y para mí Xochitl era como la princesa mexicana en las leyendas. Y me quedé con muchas ganas de contar tantas historias de Xochitl, no tienes idea. Y es por eso que hice una película que se llama Nicté, que es una princesa olmeca, que exactamente es mi segunda película. Y es un poco el reflejo de Xochitl. Todo lo que quería contar de Xochitl, como la vida antes de ser o convertirse en fantasma, es una historia que tengo en mi cabeza desde hace mucho tiempo. Y me encanta. Y cuando la voz original la hizo Marta Higareda, y me acuerdo que cuando platiqué con Marta del personaje, tenía Marta Higareda una cierta sonrisa, unos hoyitos que se le hacían en su carita, y eso lo pusimos en Xochitl. Entonces hizo un personaje muy bonito, diferente, que lo hizo como, digamos, más humano, ¿no? Entonces fue una experiencia muy, muy linda, y me encanta porque Leo es nuestro personaje principal, y para mí Xochitl es también nuestro personaje principal del lado femenino. No, para ti, para el fandom. ¿Has visto el fanart que hay? ¡Uf! Mucha gente ama a Xochitl también. Sí, 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 a Teodora también, apenas me enteré de unos TikTok, que son tendentes, y no sé cuántos miles y miles de chavitas cantando la canción de Teodora. Es impresionante, es muy lindo saber que quieren tanto a estos personajes. ¿Cómo es que después de un tiempo, Anima, no Animex, sino Anima, comienza a producir más películas, ¿no? Comenzando con La leyenda de la Llorona. ¿Cómo es que pasan los personajes a formar parte del roster de Anima? Bueno, la verdad es que siempre hemos tenido una relación muy padre, los dos estudios, con José Carlos García Letona y con Fernando de Fuentes. Siempre platicamos de, oye, pues a ver qué hacemos juntos, ¿no? Igual con los hermanos Riva Palacio, ¿no? Siempre estamos, platicamos y vemos a ver qué podíamos hacer juntos. En el caso de Anima, yo no esperaba que La leyenda de la Nahuala fuera a ser el éxito que, en el que se convirtió. Y yo quería hacer esta película de Nicté. Y entonces me decían, Ricardo, haz la leyenda de la Llorona. Haz la leyenda de la Llorona. Es lo que el público pide. Y yo, pues sí, o sea, sí me gusta y tengo una historia y tengo una idea, pero qué va a ser Nicté. Y todo el mundo me pedía tanto la leyenda de la Llorona, que llegó José Carlos y me dijo, oye, Ricardo, si quieres, nosotros podemos hacer la leyenda de la Llorona. Y le dije, ah, pues estaría padre. Es una manera de comunicar a los nuevos estudiantes de animación, que en ese entonces ya empezaban como a surgir la inquietud en todo México de decir, este, no somos enemigos, no somos estudios contrincantes, este, somos una competencia sana y somos amigos detrás de todo esto, ¿no? Y nos apoyamos. Entonces puede ser un mensaje también súper bonito. Y dije, ah, pues vamos a hacerlo. Y entonces le cedí a Ánimo Estudio los Derechos de la Leyenda de los Personajes para hacer la leyenda de la Llorona. Yo estoy involucrado en la escritura del guión, en la creación de los personajes, en cuanto a concepto. Y este, y bueno, y el chino Rodríguez tomó las riendas para dirigirla. Y el chino, este, y todo el equipo de Ánimo trajo, trajo toques muy especiales, más allá de mi guión, que están perfilándose para, para, pues para gustarle muchísimo al público. Y, y después de eso, pues la leyenda de la Llorona fue un enorme éxito, más que la leyenda de la Nahuala. Y, pues enseguida, José Carlos y Fernando me dijeron, vamos a hacer la que sigue, ¿no? Y entonces dije, pues yo quiero hacer las momias de Guanajuato. Y tenía una historia de, de que había investigado que en Guanajuato, la, el motivo por lo que hay momias, es, o se, se pasaba la momificación, era por las sales que había en la tierra de Guanajuato. los minerales. Sí. Y yo, fascinante, dije, quiero hacer esta película. Y, y entonces, eh, también escribí o coescribí, eh, con Dulce Belches, Yomar Mustre, eh, las leyendas de las momias. Y, eh, el chino Rodríguez ya tomó un poco más de control, este, trajo nuevos personajes, eh, le dio un, un ritmo diferente a, a la historia. Y, eh, y yo, pues desde luego respetando muchísimo la visión que traía Ánima. Y entonces, eh, yo estaba, me fui a Estados Unidos a hacer una película con, eh, Edward James Olmos y Phil Roman. El americano. El americano de movie. Y, la verdad es que estaba súper ocupado, estaba buscando, este, concentrarme en hacer esta película lo mejor posible. Me tardé seis años de mi vida. Y entonces me dijo, este, Ánima, pues sabes qué, este, por qué no, eh, nos das los derechos de, 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 de las leyendas. Y me pareció una gran idea porque ellos, eh, Ánima Studios estaban haciendo que la saga fuera cada vez más exitosa. Y, y entonces, este, pues yo sigo siendo, eh, tengo mi crédito de basado en los personajes de Ricardo Arnais, pero me pareció súper interesante que Ánima le haya dado todo este, este revuelo, ¿no? y, y funcionó súper bien. O sea, cada película iba siendo más exitosa. Eh, y aparte salió la serie de Netflix, lo cual también me dio, pues muchísimo gusto. Y yo ya no estaba tan involucrado. Para El Charro Negro, este, me hicieron favor de invitar y escribí un tratamiento de guión que no se utilizó. Al final, este, Chilo Rodríguez hizo una, una película diferente, pero me quedé con, este, con la cosita de regresar a las leyendas. Y, bueno, pues José Carlos y Fernando amablemente me invitaron a, a traer la historia de las leyendas, el origen. Exacto. Que era como, como la precuela, ¿no? Y como contar una historia de las calaveritas de azúcar. Y, este, y fue padrísimo porque además de regresar a la colaboración con Ánima, también fue la primera vez que colaboré directamente con todo el talento de Ánima Studios. Y, y fue una experiencia súper bonita. Y, bueno, pues la película me parece que está, es el resultado de un gran trabajo y, y me encanta, me encanta el resultado que obtuvimos con las leyendas. ¿Cómo fue trabajar con el chino codo a codo en el origen? Este, tenemos visiones muy, muy diferentes. Es un cuate increíblemente, apasionado de contar historias. Y creo que el más grande atributo que tiene el chino es el sentido del humor. O sea, este, la verdad es que, y las películas al final, creo yo que en gran parte es el, el motivo del éxito, ¿no? De que una película sea taquillera. Y es el humor, ¿no? Y el chino, la verdad es que te botas de risa siempre que hablas con él. Y todo eso que él trae, lo mete a los personajes, lo mete a las situaciones, y le da un giro de 180 grados súper interesante. Entonces, fue, fue muy bonito y estimo mucho al chino Rodríguez, sin duda. ¿Y entonces hay planes para seguir trabajando con Ánima en las leyendas? Pues, este, yo quiero, depende de ellos y depende de los planes, pero sobre todo depende de lo que los fans y los seguidores y toda esta gente apasionada por las leyendas quiera y pida. Entonces, este, yo respeto muchísimo las decisiones de Ánima, creo que han sido siempre las más acertadas, y este, pues más bien estoy a la orden, yo con muchas ideas en la cabeza, este, listo para cuando me digan, vamos con la siguiente, ahí estaré. En algún momento se llegó a rumorar que estaban haciendo un videojuego, por el tiempo, desmintió todo eso, pero, o quien sabe, en algún momento se, se, se planeó sacar algún juego de leyendas. No tengo idea, la verdad es que no soy nada de videojuegos, tengo que admitirlo, no sé nada, y tampoco soy mucho de redes sociales, entonces luego no me entero de todas las cosas, este, los chismes que se dicen, pero yo nunca estuve involucrado, ni nunca tuve conocimiento, me encantaría. Buenísimo. O sea, la leyenda de la Nahuala, como la diseñamos, con Carlos Ostos, este, nuestro señor de producción, Yomar Mustre, mi co-guionista, era como un videojuego, o sea, entra a la, a la cárcel brujada, y va subiendo niveles, ¿no? Exacto. Entonces, este, yo creo que ahí está el videojuego, el, el plan maestro para el videojuego, ahí está, entonces. Y ahí está el billullo. Claro, pues, anímense, anímense. si hoy en día es, es difícil conseguir, no solo el, el capital económico, y, sino el personal, y juntar talentos, para poder concretar cualquier tipo de proyecto, eh, de animación, pues, en el dos mil, dos mil seis, mil veces más difícil, eh, y, y, tú no te quedaste solo con, con, con la Nahuala, te quedaste, ya me mencionaste, Anicte, participaste en Juan Escopeta, Selección Canina, hablabas del americano, ¿qué factores fueron clave para que tú pudieras sacar estos proyectos adelante? Determinación, eh, y testarudez. La primera película costó muchísimo trabajo, eh, lograr el financiamiento, y la última también. Eh, no se pone más fácil, yo creo que se va poniendo más difícil, sobre todo ahora, pues, con todos los cambios de, de los servicios de streaming, y, y tanta competencia que hay internacional, ¿no? donde tú haces una película en Corea, y al otro día puede estrenarse literalmente en todo el mundo, eh, las barreras de todo eso ya han cambiado tanto, entonces estás compitiendo no solamente, como antes, con las películas animadas de Estados Unidos, sino, estás compitiendo con las películas de todo el mundo, de manera automática. Entonces, eh, sí ha, ha sido más complicado, eh, yo soy una persona de cines, eh, y, me gusta ir a los cines. Claro. Entonces, siempre pienso en, en estrenar, o en hacer una película que me gustaría ir a ver, a una sala, con palomitas y refresco, y chocolates, ¿no? O se debe. Sí. y, y entonces, eh, pero es difícil hacer un plan de negocios ahora, con los números que arroja el cine, sobre todo después de, de, de la pandemia, eh, vivimos una crisis terrible que nos hizo revalorar toda la industria de la producción, y, 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 pues, qué resultados das o que puedes ofrecer a un inversionista, es, es realmente difícil. Eficine también es cada vez más complicado, eh, este, hay que, hay que, todo el tiempo hay que como reinventarse, eh, pero al final, pues, yo creo que si haces una gran historia, grandes personajes, la gente va a ser, este, atraída a eso, y en algún momento vas a lograr conseguir tu financiamiento. Mencionabas el, el, el americano, la película de, de, de Cuco, este, este, este lorito tan, tan peculiar, que es una producción mexico-americana, ¿cómo es que logras que el señor Edward James Olmos se suba al barco para coproducirla? Pues, tocando puertas, la verdad es que no hay secreto, estábamos en los estudios Disney, eh, en Bourbon, California, con Mike Conker, que es un gran amigo, y trabajamos juntos en, en varias películas, y él trabajaba en Disney, y, este, estábamos paseando ahí por, por los estudios, y, pues, estaba, este, la oficina de Edward James Olmos, de Olmos Productions, que rentan ahí, varios, varias oficinas de productoras, y, este, y dijimos, oye, ¿por qué no vamos y le tocamos a Edward James Olmos? Pues, ahí está, o sea, imagínate que pudiera estar del otro lado. Claro, yo, pues, desde hace muchos años, y yo lo que quería es que hiciera una voz para el americano, y entonces, eh, tocamos la puerta, nos abrió Michael Olmos, el hijo de Edward, y le dije, oye, oye, mira, traigo un DVD de la leyenda de la Nahuala, este, si me hicieras el favor de dárselo al señor Edward James Olmos, y, y, pues, dile que, que soy un animador de México, y estoy haciendo una película, este, que se llama El Americano, y, pues, me encantaría platicar con él. Y dije, bueno, por lo menos nadie me dice, ya le dejé, ¿no? Mi película y mi tarjeta de presentación, y este, y al otro día, o después de unos días, nos hablaron, a Jerry Cardoso, mi productor, y a mí, y dijeron, oye, pues, Edward, nos quiere conocer, va a estar en el tráiler de su nueva película, que es El Abispón Verde, con Seth Rogen y Cameron Díaz, y entonces yo, así como mexicano, o sea, no solamente voy a conocer a Edward James Olmos, sino voy a ir a un tráiler, a un tráiler de una película, pero y voy a ir a un set de una película, y a lo mejor voy a Cameron Díaz, ¿no? O sea, era, era lo mejor que me pudo haber pasado en ese momento, y entonces efectivamente fuimos al tráiler de Edward, nos recibió padrísimo, y dijo que conocía a la leyenda de la Nahuala, por el, el festival de cine latino que él organiza en Los Ángeles. Claro. Entonces me dijo, yo quería conocer al director de esta película, porque es mexicana, y porque no hacen cosas así, estamos hablando años, muchos años antes de Coco, y entonces le dije, entonces, ¿quieres hacer una voz en mi película? Me dijo, no, yo quiero ser tu socio, vamos a hacer, este, muchas películas mexicanas, ¿no? Juntos. Wow. Y pues yo estaba feliz de la vida, y, y de ahí empezamos, este, a colaborar en el americano, y, este, y empezamos, o sea, no solamente Edward James Olmos y Phil Roman, que es el productor de Los Simpsons, no fue el productor de Los Simpsons, sino que también, este, tuvo un elenco increíble, que, en gran parte se consiguió, gracias a mis productores, Jerry Cardoso, Alex Flores, pero, por ejemplo, Alex Sintek, yo quería trabajar con él desde la leyenda de la Nahuala, y, y este, y Jerry Cardoso dice, ah, pues, le voy a escribir a su Facebook, y le escribió al Facebook, y Alex le contestó, este, y, y, entonces, hizo dos canciones para la película, está Adal Ramones, está Kate del Castillo, está Cheech Marine, de Cheech and Chong, está Rico Rodríguez, de Modern Family, está Lisa Kudrow, de Friends, está Paul Rodríguez, de Chorro de Películas, está Eric Estada, de Chips, Patrulla Motorizada, en fin. Y de dos mujeres, un camino. También, también, no nos podemos olvidar de ello, pero, pero fue un sueño, este hecho realidad, el haber colaborado con, con toda esta gente tan increíble. Y, 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 que podemos ver acá en México, el americano. Quisiera saberlo. La cual será, no es uno de mis defectos. Quisiera saberlo, este, pasó algo muy raro con esa película, y nos bloquearon de un montón de cines, este, fue, fue todo un misterio, sin resolver, pero la película, este, pues, no se puede conseguir, casi en ninguna parte, eh, vendimos los derechos, a, a Sony, me parece, en, para toda Latinoamérica, entonces, ellos deciden, este, las ventas, ¿no? Eh, y, y la verdad es que no hemos sabido por qué no, no la ponen todavía en México, porque en México tuvimos un distribuidor, parece ser que hay como conflicto de intereses, y, este, y no se puede, pero casi nadie en México conoce el americano, y, te puedo decir algo muy triste, y muy curioso, que en Rusia, eh, somos más famosos con el americano, y tuvimos un estreno en cines, es mucho más grande que en México, wow, en Rusia, en Rusia, y, y un día, este, me habló el distribuidor de Rusia, y me dijo, oye, Ricardo, este, ¿cómo se traduce la canción de los tucanes de Tijuana, al ruso, no? y le dije, no, pues está, está muy difícil, entonces mejor, en chino, ajajaja, 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 y ahí está, en Rusia, la canción de Alexintek en español, y la canción de los tucanes de Tijuana, y de la arrolladora banda Limón, y de Amanditita, todas en español, todo lo demás en ruso, pero las canciones están en nuestro idioma, que padre, que cosa, wow, sí, oye, pero, pero bueno, actualmente estás dirigiendo Héroes, que es una película live action, es del mito de los niños héroes, si no me equivoco, correcto, y, bueno, no es, no es tu, tu primera vez haciendo live action, también has estado en el cofre de Marina, Don Justino, pero, una producción así, eh, eh, supongo, que, que se siente, ¿no? después de estar, o cómo es, después de estar trabajando, trabajando en animación con, o así que con monitos, a trabajar con actores de acción viva. Pues sí, eh, la verdad es que he tenido la fortuna de trabajar con muchos actores, eh, haciendo voces, pero, sí los dirijo actuando, ¿no? No, no nada más hacen la voz, sino realmente, este, actúan, ¿no? O sea, tuve, por ejemplo, la fortuna y el honor de, eh, dirigir a Germán Robles, a Pedro Armendariz, eh, y a Jorge Arbizuel Tata, este, pero sobre todo, eh, los actores, eh, que han estado en, en cine, en teatro, eh, es, es impresionante verlos en acción, cómo dan vida a los personajes, no nada más dicen las líneas con cierta intención, sino sus movimientos, sus manos, sus expresiones, eh, realmente hacen una diferencia, y, y siempre me ha gustado muchísimo trabajar con actores, igual con actores de doblaje, que son maravillosos, y en México tenemos definitivamente a los mejores, pero me llama mucho la atención siempre, este, el, el dirigir actores, y, eh, un buen día, bueno, estábamos en, en pandemia, y, eh, pues las películas animadas, todos los proyectos estaban como, de, totalmente detenidos, apenas había terminado las leyendas del origen, este, eh, había terminado de grabar a Yolanda Andrade, a Picha Amarilla, este, estaba con el Chino Rodríguez, y salió lo del COVID, y, este, y nos despedimos, y se vino toda esa locura, entonces, pues la vida nos cambió, pero el COVID, este, me hizo ir a mi baúl de los recuerdos de niño, y vi mis fotos de, de los astronautas, y vi mi foto de Rodolfo Neribela, el astronauta mexicano, ajá, y entonces, este, la historia es muy bonita, porque le escribía cartas yo de niño, diciéndole que lo admiraba mucho, y, este, y me mandó fotos y todo, y después, ya de grande, y nos hicimos muy amigos, y entonces, me contaba, pues, toda su vida, ¿no?, de niño, pues era una cosa, y ahorita ya, de adulto, le dije, oye, pues gracias a ti, me hiciste soñar, y ahora soy director de cine, porque tú fuiste astronauta, ¿no?, cuando decían, puedes ser bombero, director de cine, o astronauta, ¿no?, era igual de, digamos, ridículo, no sé, pues bueno, pues él y yo somos dos de tres, digamos, ¿no?, y entonces nos hicimos muy amigos, y ahorita en el, en el COVID, me pareció, eh, súper bonito, el rendir un homenaje, a mi héroe de la infancia, y ahora a mi amigo, y este, y hacer un documental, entonces empecé a investigar, cómo se hace un documental, así como la leyenda de la Nahuana, empezamos a investigar, echando a perder, vamos a hacer una película de animación, dije, pues vamos a hacer un nuevo reto, ahora que estamos aburridos, ¿no?, y encerrados, este, pongámonos en acción, entonces, me platiqué con Everardo González, que es sin duda el mejor documentalista de México, y este, y empecé a hacer mi documental, con Elena Franco, mi productora, y este, y ya vamos muy adelantados, espero que podamos estrenar ahorita en el mes de noviembre, ya mi primer documental, y me gustó, y me gustó, me gustó el reto, y me gustó así como, como el hacer algo diferente, algo que, que te saque de tu zona de confort, que te obligue a revigorizarte, y a reinventarte, y entonces, este, como que traía ese chip, esa, no, ese impulso, y me habló Carlos Pimentel, el director de Selección Canina, y este, y me dijo, oye, ¿sabes qué? Nadie ha hecho una película, este, más que en 1930 y tantos, una película de los niños héroes, ¿por qué no hacemos una película de los niños héroes? Le dije, híjole, de animación, no me gusta la idea, ¿no?, este, porque como que los niños no quieren ir a ver una película que hable sobre la historia, este, entonces, pero yo tenía ya ese chip de, oye, y si nos aventuramos a algo nuevo, dije, ¿qué tal si hacemos una película de miedo, este, así como para niños, la Nahuala, una película de miedo para chavos, para adolescentes, y entonces, me acordé de una película de Sean Astin, del Señor de los Anillos y Goonies, que también es un muy buen amigo, mío, que he tenido la suerte de conocer, y de querer muchísimo, este, me acordé de una película que él hizo, que se llama Toy Soldiers, Soldados de Juguete, que era un grupo de chavitos ricos, que en Estados Unidos, este, llegan unos terroristas, y toman su escuela, ¿no?, buscando al hijo de un político, y dije, estaría increíble, hacer la historia, de, de estos chavitos, que estaban en su escuela, que, que eran entre 13 y 20 años, y este, y el terror que sintieron, cuando entró el ejército de adeberas, entonces, me pareció fascinante, hacer una película, de acción viva, oscura, de miedo, y empezamos a investigar, desde luego, el, Juan Escutia, que si estaba borracho, que si se tropezó, que si abiertó con la bandera, o no, este, fuimos primero con Alejandro Rosas, un gran historiador, y después, este, fuimos a los archivos, más secretos, de, del Museo de Chapultepec, que nos abrió una puerta, increíble, y empezamos a ver, que todo era real, que, hay datos, este, hay actas, hay papeles, hay hechos, que demuestran, este, las cosas, que son verdaderas, y las cosas, que son mitos, entonces, este, la verdad es que fue, fue padrísimo, el, el poder, eh, investigar, un poco, la, la, lo que realmente era histórico, y lo que no, y tenemos cosas que, nadie ha sabido, cosas que, desconocía yo totalmente, y casi nadie, conoce, y, esta película habla sobre todos esos héroes, no tan conocidos, pero que, vimos, que, que fueron reales, que, eh, algunos de ellos sobrevivieron, eh, la batalla, y contaron su historia, y esta es la historia que estamos contando, entonces, eh, me pareció un proyecto increíble, como de bautizo, de, de mi primera película de Acción Viva, porque, tiene todo que ver, con, con mi visión, de, México, de los valores, de, de lo que es la leyenda de la Nahuala, haz de cuenta, que regreso a eso, pero ahora en Acción Viva, mi primera película, donde no sabía que estaba haciendo, ahora también una película de Acción Viva, que no sabía, que estaba haciendo, y lo que hice, para lograrla, hacer una realidad, fue juntarme con los mejores, entonces, conté un equipo increíble, vaya, incluso el diseñador de producción, Carlos Hostos, es el mismo que la leyenda de la Nahuala, entonces, traemos ese, no, después de 13 años, 16 años, 16 años, que trabaja, otra vez estamos trabajando, en esto, y fíjate que es curioso, que, la leyenda de la Nahuala, sucede en 1807, Héroes, pasa, en 1847, y ahora estoy haciendo, estoy escribiendo una película, que se sitúa en 1887, entonces, es como mi trilogía, Sí, de volver al futuro, del siglo XIX, ¿no? Qué padre, oye, qué padre esto, de, una cosa, y el aventurarte, a hacer cosas nuevas, te va abriendo puertas, y te va dando experiencias, bueno, que, que, tú tienes experiencias, y anécdotas, para tirar para arriba, ¿no? Con, con diferentes actores, directores, está padrísimo, es una carrera que, que digo, más allá de que nuestro trabajo, pues no le fascine a todos, ¿no? Porque así es, el legado que estás dejando dentro de la historia, de la animación, y ahora el cine, en, en México y Latinoamérica, pues está ahí, ¿no? Nadie lo puede negar. ¿Qué le aconsejarías tú, a, a tus colegas creativos, que sueñan con hacer eso, ¿no? Con tener personajes propios, y poder contar historias, a través, pues del cine, o, o la animación. Fíjate que, acabas de decir algo, eh, muy cierto, y también muy triste, la gente, eh, te ataca, la gente, te, eh, te dice cosas, a mí nunca me ha afectado, al contrario, aprecio muchísimo, cuando me dicen, oye, ¿sabes qué? Tu película no me gusta, yo soy el primero que dice, hijo, la leyenda de la Nahuala, pues no es la película, la mejor película del mundo, ni de México, ni de animación, ni de nada, pero, este, el corazón lo tiene bien puesto, ¿no? Claro. Creo yo es lo más importante, pero lo más padre, y no, es atreverse a hacer las cosas, si tú te preocupas de, es que si hago una película, y me la critican, si hago una película, y no soy bueno, y si hago una película, tú solito, te estás metiendo el pie, antes de darte la oportunidad, o sea, no solamente, tienes que preocuparte, en este caso, de lo que digan los demás, sino de lo que tú dices de ti mismo, ¿no? De que crean en ti, tienes que creer en ti mismo primero, porque si no crees en ti mismo, de que puedes hacer tu película, este, menos vas a convencer a los demás, ¿no? Si tú llegas súper convencido, ¿qué es lo que me pasó a mí? O sea, yo logré el financiamiento, de cada una de mis películas, porque llegaba seguro, y decir, lo vamos a lograr, y lo vamos a hacer, y no los dejo ahí tirados, o sea, me ha costado trabajo, y he fallado, este, pero siempre doy la cara, y siempre respondo, y siempre me muero en la línea, nunca he empezado una película, excepto Maya, la primera gran historia, la vamos a hacer en algún punto, porque ya retomé la plática con Bruno Bichir, hace apenas unos meses, pero nunca vamos a dejar un proyecto en el aire, o sea, nunca vamos a empezar a hacer un proyecto, ah, pues a ver si funciona, siempre, siempre, si tú tienes la convicción, de que quieres hacer una película, tienes que hacerla, o sea, tienes que hacer lo que sea necesario para hacerla, un, 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 así claramente un ejemplo, es Héroes, Héroes, yo la metí a Eficine, y, no me lo quisieron dar, esa es la verdad, no me quisieron dar, no me quisieron apoyar, no les dio la gana, y entonces en ese momento, la verdad es que dije, cómo voy a hacer esta película, sin el apoyo del estímulo fiscal, no, que es la, la columna vertebral, y mi productora, Julissa Pacheco, me dijo, vamos a hacerlo, ya está todo, ya tenemos todo el elenco, todo el cast, locaciones, vamos a hacerla, y nos aventamos a hacerla, sin ver si la alberca, estaba con agua o sin agua, la filmamos en enero, y ya estamos en postproducción, cómo, con pura buena voluntad, de todos los involucrados, de que me veían tan convencido, que nos siguieron, y ahorita la película, prácticamente ya está, completa, estoy súper orgulloso, súper emocionado, nunca había estado, tan emocionado, con una película mía, como con héroes, creo que va a ser, una película que, va a causar un impacto, muy positivo. Esperemos, y se estrena este septiembre, se estrena en septiembre de 2023, pero fíjate, regresando a tu pregunta, ¿qué hubiera pasado, si hubiera dicho, no, pues ya no la hago, chin, no, este, y ahorita, la verdad es que, creo que si vamos a, a causar un impacto, súper bueno, súper positivo, por haber creído, en lo que tú puedes lograr, entonces, ese es el mejor consejo, definitivamente, que podría dar, a todos los creativos, que no se metan, el pie ellos mismos, que sí crean, en que lo pueden lograr, y sobre todo, que trabajen muchísimo, para lograrlo. Está buenísimo, y bastante inspirador, la charla, muchas gracias, pues tú ya, necesitas hacer tu película, da el ejemplo, yo te la produzco, tú tienes tantas historias, va, 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 te voy a tomar la palabra, ¿qué estás? yo te ayudo, con muchísimo gusto, órale, ya estás, uy, no hay ideas, tengo igual de terror, para tirar para arriba, bueno, vámonos, uy, órale, va, 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 te voy a tomar la palabra, muchas gracias, por tu tiempo, de verdad, felicidades por todos los proyectos, y por todo lo que venga, muchísimas gracias, y lo que padre, de tu programa, felicidades, porque a través de esto, también inspiras un montón de gente, este, y la verdad, es que te vi, vi tu programa, curiosamente, hace una semana, menos, tres o cuatro días, y me parece padrísimo, que puedas inspirar, a toda una nueva generación, de chavos, que ya están estudiando, animación, y que hay ahorita, oportunidades más claras, que nunca, para que puedan hacer, carrera, en esto, y hacer sus propias películas, entonces, felicidades. Hombre, gracias, gracias. Qué bárbaro, ¿no? Yo la verdad, terminé bastante motivado, luego de platicar con él, para trabajar en mis proyectos, ustedes, ¿qué tal? Uno se emociona mucho, platicando con mis invitados, aquí en el podcast, ya ando cerrando, más entrevistas, muy buenas, bastante interesantes, para todos ustedes, algunas vienen en inglés, así es que las pretendo dejar, en su idioma original, si ustedes tienen alguna idea, acerca de cómo presentárselas, pues por favor, pueden ponérmelo aquí, en la caja de comentarios, o si me quieren escribir, de manera más directa, a mí, a mis redes personales, pueden buscarme como, arroba divino, con h intermedia, d i u v h i n o, divino, ya me cansé de esta vida, que llevo, haciendo trizas, al sexo opuesto, en twitter, instagram o twitter, aprovecho este espacio, para comentarles, o recordarles, que tengo una tienda, online, internacional, de playeras, hoodies, tazas, magnetos, calcas, un montón de cosas, a donde pueden conseguir, toda la merch del podcast, y vestir muy avant-garde, les dejo la liga, en la descripción, del episodio, cuando vimos el trailer, de esta serie animada, en netflix, la verdad es que, no dimos ni un peso, por ella, o debería decir, ni un euro, porque es italiana, y está doblada, al español de castilla, pero después de haberla visto, o conforme la íbamos viendo, me estaba dando muchísimo, a que pensar, y creo que, por eso es que, pensé que valía la pena, y por eso es que, quiero hablar de esta serie, con ustedes, les dejo mi reseña, de cortar por la línea de puntos, esta relación virtual, era tan estable, e íntima, que el itzera, la única persona del mundo, que sabía que yo, quería ser dibujante de cómics, strapare lungo y bordi, o cortar por la línea de puntos, es una miniserie animada, de netflix, para adultos, que trata la vida de cero, un italiano, dibujante de cómics, treintañero, egocéntrico, y cascarrabias, que vive en Roma, y quien emprende, un viaje con sus amigos, Sara y Seco, a la ciudad de Biela, cero, tiene un armadillo imaginario, que representa su conciencia, y con quien reflexiona, acerca de diferentes situaciones, de la vida, sobre todo temas, en los que siente que fracasó, o pudo haberlo hecho diferente, este armadillo, está tratando constantemente, de recordarle, la verdadera razón, del viaje a Biela, y que cero, se pasa evadiendo, a toda costa, no te hagas el guay, si en persona, cuando tienes que saludarla, empiezas a sudar como un cerdo, y te miras a las zapatillas, como si tuvieras escritos, los chistes en los cordones, la historia se presenta, en seis episodios, de 20 minutos cada uno, a modo de diario autobiográfico, muy al estilo, del diario de Greg, pero para adultos, y te podrás identificar, con cero y sus amigos, sobre todo, si también padeces de ansiedad, eres un overthinker, inseguro, a quien le cuesta, relacionarse con la gente, y con un síndrome, del impostor, bastante desarrollado, básicamente cualquier milenial creativo, de hoy en día, cuéntame, tú te identificas con cero, conoces a alguien que sí, etiquétalo en los comentarios, para que le dé más pena, bueno, no, no, para que vea la reseña, y si no quieres, pues también puedes compartírsela, en redes sociales, no, digo, bueno, el autor, Mikel Errec, es un autor italiano, de comic, o fumet, y nacido en 1983, cuyos libros, se han vendido, bastante bien, en el país de la pasta, y la vanidad con sabor a expreso, siendo la profecía del armadillo del 2011, su obra más exitosa, y la que se adaptó primero, a una película de acción viva, y ahora, a una miniserie animada, de la que les estoy hablando. Por otro lado, mi educación sentimental, estaba muy influenciada, por una pintada gigante, que había en mi barrio, y era la síntesis perfecta, de la homofobia tradicional, de las clases humildes. El seudónimo de Mikel, es Cero Calcare, y, dichosa de paso, durante la pandemia, escribió, dirigió y animó, una serie de cortos animados, titulada, Revivia Quarantine, o, Cuarentena Revivia, y ha sido entrevistado, para documentales, y programas de televisión, y por ahí del 2021, es que Netflix dijo, Venga ya, que tu historieta está buena, ¿qué tal si le hacemos una miniserie? Quizás, que la estrenan, el 17 de noviembre, del 2017. Entonces, ¿por qué cojones te quejas, de repartir revistas? Yo me quería morir, cuando me llamaron, del trabajo que tengo ahora. A lo largo de los seis episodios, Cero se la pasa, hable y hable, en un soliloquio, que se siente eterno, disfrazado de diálogos, la mayoría deprimentes, en sus memorias, o debatiendo con su conciencia. Hable y hable, esto se puede volver cansado, más porque Cero, no es el tipo de protagonista, que te caiga bien, y con quien te gusta identificarte. Vamos, no nos muestran muchas virtudes, del personaje, siendo realistas. Cero, corre el riesgo de caer mal, y eso hace que la historia, camine en la cuerda floja. No es mala suerte, si coges la curva, a 90 por hora, pincharías, aunque condujeras un tanque. No sé por qué, los creativos, tenemos esta necesidad, tan imperante, de proyectarnos de manera, tan real y directa, en nuestras obras. En lo personal, y aunque todos pasamos por eso, siempre me ha parecido, algo demasiado egocéntrico. Sin embargo, entiendo que podemos usarlo, como desahogo, en especial, en un proyecto como este. Así que me quedo pensando, ¿cómo coño he malgastado, mi vida por miedo, a tomar ciertas decisiones? Y es que Cero, no deja de hablar. Hable, y hable, hasta las voces, de los demás personajes, todas hace él. Pondré una X en tu puerta, para que Papá Noel no te deje regalos, y el rey hérode sepa, que tiene que matar al primogénito. Dichose de paso, el mismo Cero Calcare, hace las voces de la serie, en su versión original, en italiano. No te pongas a la cola, para que te vacilen, cien mil niñatos capullos, como nosotros. Es tal el ritmo, que lleva la serie, que no te deja soltarla, y conforme avanza, te va adentrando en la trama. Es una doble narrativa, que llevan bastante bien, entre lo que en verdad está pasando, y todas las reflexiones de Cero. Sí, puedo ver que está basada en un cómic, y eso es un buen punto a favor del proyecto. Así que os voy a contar el resto de la historia, y por qué a este fenómeno, se le conoce como la maldición de Carmen la gitana. El autor nos deja ver, la cosmovisión del protagonista, mientras se queja, y se queja, y se queja, y se queja, nos va adentrando justo en eso, en su manera de percibir el mundo, y de interpretar lo que ocurre a su alrededor. Situación que, narrativamente hablando, funciona muy bien, pues la historia avanza de manera bastante orgánica, entre quejas, quejas, recuerdos, una crisis generacional, y cantidad de temas que aborda, pero avanza bien, sí. Y claro, no podemos ver más de lo que Cero nos permite. Nuestra percepción del mundo de Cero, está condicionada dentro de su propia visión, narcisista y autocomplaciente, pero esto es así para que el desenlace funcione, tan efectivamente como funciona. Es un buen giro al final, me gustó eso, aunque lo más rescatable a mi particular parecer, es la dirección de arte. Los escenarios siempre son lo que menos luce en un proyecto animado, y está bien, es hasta que te dedicas a hacerlos, cuando realmente te das la oportunidad de apreciarlos, y créanme, yo tengo ya más de 10 años haciendo escenarios para animación. En esta miniserie le pusieron cariño y se nota el trabajo. El estilo de animación se nota algo limitado por el presupuesto, y es que el diseño de personajes tampoco ayuda para verlo de otra manera. Las extremidades de popote siempre se usan cuando pretendes economizar a la hora de animar. Sin embargo, puedo empatizar con el diseño de los personajes porque es un estilo de un congénere mío, y me siento cómodo con su manera de dibujar las formas, los vértices, sombras, creo que venimos de un lugar similar, y eso me agrada. En general, funciona bien con la animación, y eso es lo que importa. La situación es insostenible, sufro hipotermia, y me doy cuenta de que la gente a mi alrededor no está dormida. Volviendo a la historia, al final, la relación de Cero, nuestro protagonista, con Aliche, termina por ser el reflejo de las consecuencias de sus decisiones o indecisiones constantes, siempre ensimismado y negando sus responsabilidades, autoengañándose. Todo apunta para reflexionar acerca de que si tú no haces algo en la vida, la vida sigue y te pasa de largo, y eso te cobra factura, siempre, siempre te cobra factura de algún modo. Si tienes el mismo folio en la mano durante 10 años, aunque no lo rompas ni nada, se acabará estropeando. Entre los tantos temas tan banales que trata cortar por la línea de puntos, abordan temas muy serios y que nos hacen reflexionar. Temas que seguramente retomará Cero Calcare para el siguiente proyecto que está haciendo con Netflix, y que confirmaron en mayo del 2022 durante la inauguración de las oficinas del gigante del streaming en Roma. Sin embargo, no será una segunda temporada de la serie, lo siento. Aunque es muy posible que nada de esto vaya a ocurrir, porque con el COVID a saber que nos deparará el futuro, después del coronavirus este puede pasar cualquier cosa. No apostaba por cortar por la línea de puntos cuando vimos el tráiler en casa, y menos porque Netflix ni siquiera invirtió en un doblaje latino para la serie, dejándola en español de castilla. Eso parecía no ser muy buena señal, pero no nos detuvo. La vimos completa y terminó por dejarme mucho que pensar, sobre todo el motivo principal del viaje de Cero y sus amigos, y es por eso que es una must watch de cómo que de qué. Yo fui Ino, recordándoles que si se suscriben hoy y dan like al video, les ocurrirá algo que les hará sonreír mañana. Lo pensé bien y me di cuenta de que es verdad que soy yo el defectuoso y que no puedo encontrar fuera lo que me falta dentro. Querido Quito y mi carnal en la Israel, realmente gracias por todo su apoyo, gracias por todos sus comentarios, por todas sus porras, muchos abrazos, realmente gracias. Y gracias también a todos los que nos escuchan y nos ven a través de YouTube o en Spotify, Evox, Google Podcasts, Apple Podcasts, iHeart Radio, Stitcher o Pandora en Estados Unidos, también muchos saludos a todos los que nos escuchan en México, Estados Unidos, Canadá, Perú, Argentina, Colombia, Chile, España, Costa Rica, Venezuela, Ecuador, Guatemala, Honduras, Paraguay, El Salvador, Cuba, Uruguay, parece que estoy cantando, Nicaragua, Bolivia, República Dominicana y Panamá. Wow, somos cada vez más. Muchos saludos a todos y muchas gracias por apoyar, ustedes son los mejores. Acuérdense que seguiré regalando cosas, llegando a los mil suscriptores regalaré más y a los por ahí de los 900, les voy a decir que es lo que tengo planeado regalar. Gracias a todos los que llegaron a la final del podcast, muchos abrazos apretados, yo fui Ino, hasta siempre y adelante. ¡Suscríbete al canal!